25 años atrás habíamos salido a mirar un recital y hoy éramos los protagonistas del recital, así que fue genial. Ah, muy bien, me encantó. Bueno, Nicolás Asturi, estás al aire, qué lindo, te escucho perfecto ahora, así que vamos a... estamos transmitiendo a www.micof.com hacia el mundo, así que... Bueno, desde Buenos Aires, Santa Fe, esta comunicación preciosa, vamos a hablar hoy del tema que estuvimos preparando, Nicolás Asturi me estuvo recomendando algunas series, entre ellas Black Mirror, vi dos capítulos porque empiezan y terminan, y estuvimos hablando, vamos a hablar de las redes sociales, qué pasa con las redes sociales, ya que además C5SF.com después termina las redes sociales, y para nosotras también es un sistema de comunicación muy nuevo, un canal de televisión online para todos, y nos estamos acostumbrando a través de una aplicación, por ejemplo, de celular, a ver... yo por ejemplo al Pedro, Pedro Mario Rico, de estilo RPM, lo veo a la mañana a través de mi celular, voy mirándolo mientras vengo para acá, imaginate, ya el aparato de televisión es prácticamente un lujo que uno se quiere dar si tiene ganas de estar en casa viendo algo. Así que, bueno, arrancamos este tema entonces, Nico. Sí, estuve investigando bastante, y raramente somos el país número uno conectados en redes sociales, pasamos casi 11 horas al mes promedio per cápita conectados en redes sociales, contra 5,3 que es Europa, y después el resto de los países latinoamericanos están en las 9 horas conexiones mensuales. La red social que más usamos es WhatsApp. Increíblemente, no contemplamos la red social, pero en el encuentro entre personas de entre 15 y 40 años, lo primero que hacen con el celular, y lo último que hacen en el día, es WhatsApp. Estamos hablando de muchas cosas muy a contramano del resto del mundo. Por ejemplo, Twitter, somos los que más usamos Twitter, en Estados Unidos se ha dejado de usar debido a la campaña política de Donald Trump, mucho el Twitter, y lo dejaron de usar bastante, y acá es la red social. No sé, Eli, si vos estabas al tanto de todo esto. Sí, estaba al tanto, y es verdad que lo que decís, que por ejemplo, es muy raro que nosotros seamos el país casi número uno que usa tantas las redes sociales, nos levantamos y nos vamos a dormir con el WhatsApp entonces, y parece ser que todavía Twitter es importante para nosotros, cada vez menos te digo, porque es bastante aburrido. Yo a veces, te juro que con Twitter tengo que mantener las ganas de tuitear algo por los 6.000 seguidores, porque los respeto realmente, porque me costó muchísimo tener esos seguidores. Pero realmente como que Twitter ya es como, porque Instagram está, bueno, vos subís una foto y enseguida la subís a Facebook, bueno, todo lo del canal y todo en YouTube, pero la verdad que Twitter como quedó medio ahí, después es verdad, de las campañas políticas, ojo, Macri ganó por las redes sociales, ¿eh? Sí, tal cual, tal cual. Fue muy de redes sociales, por ejemplo. Sí, 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 fue el que más usó las redes sociales y el que más provecho sacó, de hecho Durán Barbas lo dijo, que fue su jefe de campaña, que las redes sociales tienen un valor muy preponderante hoy. Toda la campaña del miedo, del antimiedo y todo eso se hizo más que nada por redes sociales, y fue una ayuda muy fuerte en la campaña. De hecho, se los vio más en Facebook, tanto a él como Scioli, que eran los candidatos más fuertes, que en los programas de televisión hacían participaciones esporádicas. Y aparte lo que tiene, bueno, la red social que no tiene, uno no tiene derecho de repregunta. Vos subís algo y por más comentario negativo los ignorás, los borrás, los bloqueás y no tenés algo de repregunta. Y al que es fanático partidario, por ejemplo, en el caso de Argentina, que fue el CAI, el anti-CAI, más que el propio del PRO, lo compartía, lo retuiteaba, o lo rec... Eso es lo bueno que tiene Instagram, que no se puede compartir una publicación, si no te tienen que etiquetar, y eso también está bueno. Bueno, sí, el Twitter es raro, acá estuve investigando y vi que, por ejemplo, los trending topics mundiales normalmente primero son trending topics acá, como que somos formadores de trending topics. Me llamó mucho la atención que en casi todos lados se está dejando el Twitter y acá como que todavía tiene ese valor. Fue la plataforma que menos evolucionó de todas, se esperaba también mucho de Snapchat y Snapchat quedó en la nada. Yo creo que Instagram, agregando los historiales, ahora agregando los videos, Facebook también, que te transmite en vivo, por ejemplo, se están transmitiendo partidos de fútbol en vivo por Facebook, que eso también es una... Facebook fue la que más mutó y es la que más gente tiene. El 95% de los argentinos tienen Facebook, de los que se conectan a las redes sociales. O sea, también lo que tiene eso es que, por ejemplo, uno cree más en los amigos que en la noticia en sí, porque uno sigue gente en Twitter que... porque es periodista, pero en cambio en Facebook vos ves lo que comparten tus amigos o lo que escriben tus amigos a través de lo que le van pasando en las situaciones cotidianas. Se les paro de Bondi, se les paro de la autopista y demás. Es como que tiene más valor cuando lo comparte un amigo que un periodista. Es como que hay un descreimiento al periodismo en general. No sé si te paso la... Se me cortó un poco, Nico. Sí, lo que estás diciendo es tal cual. O sea, realmente uno empezó a creer en el boca en boca. Y esto el otro día me lo decía un filósofo santafascino que me hablaba de que en realidad los Millions, que son toda la generación de los 80, les interesa más el boca en boca de lo que diga alguien con poder institucional. Y tiene que ver también con este descreimiento, ¿no? Que uno empieza a creer que, bueno, sí, hace relaciones institucionales, a este periodista le pagan por decir lo que dice. Hay como mucha charla de café, charla de asadito, en donde nadie cree en nadie, ¿viste? Es como, no, lo de Tinelli está preparado, fulanita se metió con tal porque está preparado. Ya está en boca de todos el armado periodístico. Es como que decís, no, ni siquiera son novios, es todo preparado. Entonces, como que ya lo que dice la gente es lo que va realmente transmitiéndose boca en boca a través de las redes sociales, y eso es lo que la gente va creyendo. O sea que, si vos tenés una buena campaña armada, políticamente hablando en las redes, bueno, el presidente de Estados Unidos ganó por eso, ganó por las redes sociales. Nuestro presidente actual ganó, gracias a las redes sociales, en armar esta cosa del ping-pong, de que se podía decir cualquier cosa, y la gente se peleaba en las redes sociales. Era impresionante. No sé si te pasó a vos, pero yo, con algunos amigos, te digo, fue como, si no opinabas algo, bueno, ni hablar. Con ni una menos pasa, por ejemplo, que ese se va a hacer el otro tema de la semana. O sea, si no ponés algo de una menos, ya sos uno menos. Sí, 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 bueno, opino lo mismo que vos. Yo tengo casos desconocidos que se han dejado de hablar, amigos de la infancia o compañeros del colegio, por opinar distinto en redes sociales. Y también noto que mucha gente se abstiene de opinar de ciertos temas por el miedo de la repercusión en las redes sociales. Como que, no sé, vos sos K, y estás en un entorno de gente que es anti-K, no querés poner nada publicado en ese sentido, porque tenés miedo de que te empiecen a criticar. Lo mismo al revés. Es como que está todo muy dividido. Y las redes sociales es eso también. Uno tiene que entender. Es como vos hacías en la intro, que lo estabas contando perfecto. Es como que todo el mundo tiene la vida color de rosas en las redes sociales, porque nadie va a mostrar que está llorando y sacándose una foto. También está toda la otra parte de la autoayuda barata, que no sé cómo hacen, pero viven bastante bien, porque son páginas y la gente república, república, república. Y creo que también pasa mucho con lo de rezar, oraciones, y mostrar ciertas cosas como si fueran, no sé, algo cotidiano que tampoco pasa habitualmente. Cuando es una ciudad argentina es más o menos similar en todos lados. No sé que vos qué opinás de eso, Eli, de que la gente también publica muchas cosas. Sí, sí, sí. ¿Ahí te está sonando un celular, puede ser? Sí, sí. ¿Por dónde estás transmitiendo ahora? Como para contarle a la gente, ¿por dónde estás transmitiendo, Nicolás? ¿Celular o por computadora? Por computadora. Ah, por eso es solo el celular. Bueno, desde esto que estamos comentando, cómo estamos transmitiendo para C5SF.com al mundo, que es un canal online y que termina en las redes sociales, lo que estás diciendo es tal cual. O sea, en las redes sociales uno muestra lo mejor de uno, sus pensamientos más positivos y sus discusiones opinólogas. Somos opinólogas, o sea, somos todos opinólogos en las redes sociales, sobre política, sobre lo que nos gusta o no. Hacemos crítica social en las redes sociales. Yo creo que eso empieza a ser la nueva comunicación de este milenio, te diría, porque estamos en el 2017, son 17 años de este milenio. Así que no sé cuándo, si llegamos a terminar como el capítulo de Black Mirror, que un banco nos da un crédito por la cantidad de likes que tenemos en Facebook, no sé, ¿eh? Yo te digo, por las dudas voy a empezar a full con las redes sociales, quiero tener millones de seguidores. Bueno, lo hice bien. Es increíble. Es increíble. ¿Se puede llegar a eso? ¿Vos creés que podemos llegar a una situación así, que seamos más influyentes de lo que somos en las redes? Sí, yo creo que sí, porque si vos mirás bien el capítulo, hay momentos en que, por ejemplo, no se pueden llevar, no le podés decir nada a una persona que te hizo daño porque tenés miedo a lo que te van a opinar los demás en las redes sociales. Es como que estamos viviendo y están todos muy pendientes de lo que piensa el otro en las redes, y nadie se atreve a expresar lo que siente. Y si mirás más o menos hacia dónde apunta, y no está muy loco. Y tienen que mirarlo, miren, gente, miren Black Mirror, porque es espejo negro. Si no lo saben escribir, les ponen espejo negro en el traductor de Google y automáticamente se lo ponen en inglés, así lo buscan. A mí me llamó mucho la atención y es como algo estilo The Truman Show, es el extremo que te muestran hacia dónde podemos llegar si le damos tanta importancia a ciertas cosas. No solo las redes sociales, porque ahí empiezan a mostrar en varios capítulos cosas muy distintas. No les quiero contar, está bueno que lo vean y se vayan sorprendiendo como yo me sorprendí la primera vez que la vi. Pero la exageración, lo que nosotros creíamos que The Truman Show era una exageración, ahora tenemos canales que están 24 horas de reality show. Y tampoco, hace 20 años, 25 años cumplió la película de Truman Show. Hoy no me parece una locura tan loquera en ese momento verlo de Truman. Y hay evoluciones que involucionan y hay evoluciones que nos favorecen. Las redes sociales es algo muy útil y muy bueno saberlo utilizar y utilizarlo para un fin y no vivir pendiente. Yo tengo un nene de 11 años y entre ellos se catalogan según la cantidad de seguidores que tienen por Instagram. Es muy loco. Y los estados de WhatsApp, ellos se los comentan y se escriben y los grupos de WhatsApp, y viven con el teléfono y son nenes de 11 años y están muy pendientes de la red social. Y bueno, uno como padre también, yo lo tengo muy vigilado y de cerca porque también uno sabe que van cambiando las cosas y se tiene que ir allernando con lo que va pasando. No sé vos, Eli, de qué opinás de esto o te parece bien lo que dije. Claro, nosotros tenemos como el cambio y fuera es nuestro qué opinás de esto para poder pasar. Sí, porque es difícil interactuar vía internet. Claro, estamos, mirá, nos estamos transformando para poder transmitir a través de las redes sociales. De hecho, señor, usted el primer día, el otro día, ya tenía 100 reproducciones de lo que estaba diciendo. Es fuerte lo que pasa en las redes sociales. Mirá, para el que recién entra, estamos en c5sf.com, para toda Argentina y el mundo, transmitiendo vía online, por supuesto. Estamos hablando de lo que generan las redes sociales con Nicolás Asturi desde Buenos Aires. Estoy en Santa Fe, en el complejo Cuatro Vías, en el Estudio Mayor. Y realmente lo que vos estás diciendo a mí me pasa que por momentos pienso que va a cambiar en todo sentido. Por ejemplo, hoy venderle un juguete a un niño van a tener que pensarlo a través de la tecnología. No creo ya que, por ejemplo, al niño se le pueda vender cualquier cosa. Yo veo hoy que todos los nenes están con la tablet, con el celular. Ni hablar que nosotros, por ejemplo, si en vivo no estás viéndose c5sf.com, lo vas a ver a la tarde en las redes sociales. Ya cambió el paradigma de la información. La radio hoy la escuchás en el auto. Después, si no, la escuchás online. No hay manera de que... El otro día, mirá, te voy a contar una anécdota. Mi suegra me dice, tengo que escuchar en la radio. Le digo, sí, poné la computadora, complejo4vías.com o somosinformacion.com o c5sf.com. No, pero yo tengo una radio, me dice. Y me saca el aparato divino que yo dije, ay, qué hermosa radio, qué linda que es. Bueno, nos costó un montón encontrar el dial. Se cansó de irnos, es verdad, la voy a usar por la computadora. Cuesta mucho encontrar un dial, se te mezclan todas las radios, no escuchás nada y agarrás para qué, si en la computadora se... Pero por qué pasa eso, pero por qué pasa eso aparte, quiero contar esto. Antes había pocas frecuencias, hoy hay un montón de frecuencias. ¿Cuántas frecuencias dieron en estos 10 años? Millón. Hay más radios, es impresionante. Entonces, también eso hace que hay mucha diversidad para elegir, mucha cantidad de información, mucha competencia. Y eso creo que es bueno en algún punto, porque nos obliga a estar también dando información. Cada vez más verídica, cada vez más linda, cada vez más interesante, innovación constante. Entonces, la gente quiere escuchar eso y me encanta que estés tomando mate. Sí, es que ya te mira vos la otra vez y ya dije no, yo también tengo que tomar mate, no puede ser, no, no. Esperá que yo todavía no lo hice. La porteña del café no va, que va el mate. Nico, te podés quedar hasta las 12, volvemos a conectarnos en un ratito, vamos a la tanda y enseguida volvemos, ¿te parece? Dale, dale, sigue acá, firme. Y un poquito de música también, vamos.